Vamos a conocer los puntos de vista a las reacciones que se generaron ayer, trabajo de nuestros compañeros, de nuestro compañero Ernesto Romero. Las entrevistas. Se pueden sacar muchas conclusiones, tenemos que hacer un análisis, tenemos que ser fríos en el análisis, el resultado lógicamente que te deja un poco preocupado aún que hemos jugado con un equipo de calidad, un equipo de primera división, lógicamente no hay una diferencia, pero hay situaciones que no pueden pasar, situaciones de entrega, de lucha del equipo, de determinación, el equipo tiene un buen control de balón y realmente sintió la presión. Eso no puede pasar. Es una excusa, pero nosotros regresamos, tuvimos que salir del país, tuvimos tres días en Guatemala, el viaje, fue el viaje. No es una excusa, no es lejos de ser una excusa, pero los muchachos no pudieron entrenar dos días, prácticamente regresamos en la noche, los quise usar hoy porque así tenía que ser. Entonces hay una diferencia, aquí la altura también afecta un poco, están apenas llegando. La idea primaria de darle juego a ciertos jugadores que no habían tenido actividad y un poco de descanso a otros que sí le han tenido mucho. Bueno, yo creo que en términos generales la mayoría cumplió y en esta etapa, en la primera llave trataremos de hacer eso, tal vez de darle descanso a algunos jugadores. Bueno, yo creo que en términos generales se ha trabajado bien, los resultados en la liga tal vez no reflejan hasta el momento lo que ha desarrollado el equipo dentro de la cancha, pero en este fútbol sabemos que a veces los resultados no se dan de acuerdo a lo que uno presenta en cada partido. Tenemos una semana bastante complicada, recibimos a Santos, un equipo de mucho abuelengo en el fútbol mexicano, cerramos la llave contra Celaya ahí el miércoles me parece y tenemos otro partido igual de importante frente a Cruz Azul. Ese es un jugador de mucha calidad, Manolo está buscando la manera de que combine lógicamente con cualquiera de la gente que tenemos en ataque. Hoy fue la ocasión para que iniciaran Félix y él en la ofensiva, creo que en términos generales dio un muy buen partido. La actitud, el compromiso del equipo, creo que desde el principio lo tomamos muy en serio, es una práctica que nos servía para prepararnos para el partido del domingo que es el más importante contra Santos, creo que hicimos un buen partido. Con lo que me quedo de este partido es con la intensidad, con la unión de grupo, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia en el torneo, pero yo creo que a lo mejor por ahí de las cosas que debemos de trabajar es a lo mejor manejar un poco más los partidos, por ahí estamos arriba en el marcador. Lo importante que te digo es que eso, que tenemos ganas de seguir anotando, con ganas de seguir atacando, pero... Con el resultado del equipo, creo que poder conseguir tres puntos, poder marcar también ha sido importante, así que esperamos por el día de domingo poderlo ratificar. Oye, ese primer gol, un golazo, así lo pensaste. Sí, sí, gracias a Dios se pudo dar, contento, pero te digo, más contento por el esfuerzo del equipo y por el resultado. Aparte de anotar, también te tocó colaborar con una asistencia en esa tercera anotación, en lugar de englocinarte, preferirte apoyarte en un compañero. Yo creo que dar un pase de gol o marcarlo es el mismo sentimiento. Se dio la posibilidad de poderle dar un pase de gol a Noriega, pues como te digo, lo más importante es que somos un equipo y esperamos por el domingo poder conseguir tres puntos importantes. Qué interesante la sintonía de los jugadores después de una victoria. Y tomando en consideración también lo que platicabas en la mañana, Enrique, con Manolo Lapuente, hay algunos aspectos que yo quisiera también destacar. ¿Por qué Manolo está contento con este equipo? ¿Cómo está evolucionando? Yo creo que todos estamos contentos y observamos la mayoría algunas cosas interesantes en el equipo de fútbol Puebla. Antes el Puebla era un equipo partido, le costaba mucho trabajo conectarse, le costaba mucho trabajo tener ritmo. El ritmo es algo que es importantísimo para poder lograr algo en la vida y más en el deporte. Ese ritmo ya lo tiene ahora el Puebla. Y algo también muy importante, Puebla está teniendo acompañamiento en sus jugadas. Una cosa es el ritmo y otra cosa es el acompañamiento en las jugadas. Antes, y los amigos que iban al estadio, que observaban los partidos del Puebla, estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Antes el Puebla era un equipo que alguien tomaba el balón, atacaba, y a la hora que volteaba para poner un centro, no había nadie. Tira esfuerzos muy aislados. ¿A quién le pongo el balón? ¿Con quién me entiendo? ¿Con quién juego? Y ahora lo está teniendo el Puebla. El Puebla ya cada vez que ataca siempre tiene alternativa y oportunidad de terminar la jugada. ¿Y por qué es esto? Porque hay acompañamiento de las jugadas. La prueba de fuego de esta madurez, de esta evolución, creo que la tendremos que ver un poquito ya el domingo. Mira, Manolo estaba fuera del fútbol, estaba de comentarista en la televisión con su amigo Urbañanos. La verdad, bien, contento, hablando de lo que le gusta. Pero él en lo personal me decía, yo estoy encantado, pero sabe que don Enrique, cómo extraño la cancha, cómo extraño estar allá abajo trabajando. Cuando se presenta la oportunidad de venir a Puebla, baja incluso sus pretensiones económicas. Y tú lo ves. Es decir, eso que tú ves es el producto del trabajo que hace un hombre que estaba hambriento de regresar a lo que es su vida. Totalmente. Así es, sí, efectivamente. Bueno, insisto yo, el partido importante va a ratificar todo esto. Ah, claro, claro. Es contra el Santos a las doce del día. Además, partido durísimo. Turísimo. Y ya dando pie a eso, finalmente, también revisemos lo que es la jornada tres, incluyendo el partido del Puebla de la Fraja, jornada que iniciará hoy con el encuentro entre los Jaguares de Chiapas y los Rayados del Monterrey, y la complementan jornada de viernes en la noche, el conjunto de León contra Toluca. Me parece que hay dos partidos ahí interesantes. Vamos a ver. Esta noche, ¿no? ¿Qué te pareció otro mensaje? Me parece muy buena idea, señor. Hacemos una pausa y regresamos para seguir revisando esta jornada número tres.